El piloto y copiloto de una avioneta murieron calcinados luego que se desplomó en las inmediaciones del aeródromo de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El accidente de la aeronave tipo Cessna 210 con matrícula XBMDW se registró pasadas las 4 de la tarde horas sobre la carretera Nicolás Romero-Atizapán, en un predio localizado a espaldas de las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México. El avión privado se impactó en la zona boscosa aledaña al aeródromo de Atizapán, en las inmediaciones de la residencial Zona Esmeralda, a una distancia aproximada de 30 metros de la pista de aterrizaje. B. Ahora, Abuelita impacta su camioneta contra entrada de Metro Potrero de acuerdo con reportes preliminares. Tras la caída, la avioneta se incendió sin que sus ocupantes pudieran salvarse. B. Hasta el momento se desconocen las causas del percance, pero corresponderá a la Dirección General de Aeronáutica Civil determinarlas. Aunque entre las teorías que pudo causar la caída se encuentran que la avioneta trató de llegar al aeropuerto de esta localidad sin lograrlo y se estrelló contra el piso en la zona boscosa de la región residencial Esmeralda, cerca de una universidad particular. Se investiga si los dos tripulantes eran un estudiante de aeronáutica y su instructor, con información de El Sol de Toluca y Gerardo Campos. ¡Gracias!